Y esta canción va para mi tío Martín, de parte de sus hijos y de toda la familia. Cuando llegué a la placita, agarré la callecita, preguntándole a la gente dónde vive Teresita. La gente me contestaba, Teresita no está aquí, se la llevaron sus padres para San Luis Potosí. Pero si llenme mi caballo, también me llego a la sana. Si no me llevo a Teresa, siempre me llevo a su hermana. ¿Dónde está mi caravita, la pistola de mi hermano? Que entre los dos y el cobarde se me hace que yo les gano. Teresita a un lado y mi guitarra cantando. Se despide de sus cuates este ranchero afamado. ¡Gracias!